¿Qué es la jornada de capacitación con los abuelos? Tuvimos una jornada de capacitación con los abuelos respecto de los derechos de los mayores adultos en la República Argentina que están garantizados por ley. Nos brindan muchas cosas que a veces no sabemos y la verdad es muy lindo estar. Es la primera vez que asistimos a esto con mi esposo. Está muy bien, está perfecto, todos se acuerden de los jubilados. Gracias al municipio de Merlo, a Karina y a Gustavo Menéndez. Compartimos juegos, música, se sortearon pasajes y estadías a centros vacacionales para que los jubilados puedan disfrutarlas. Siempre es lindo estar cerca de ellos. Con más de 1.500 abuelos pasamos una jornada maravillosa. Creo que el trabajo articulado que venimos haciendo con Nación, provincia y municipio con respecto a los jubilados se nota, se ve, se siente. Acompañando a nuestros jubilados, repasando cómo estamos pero también sabiendo cuáles son los derechos que tienen nuestros jubilados y nuestros jubilados, los afiliados de PAMI en particular y para pedir más, para saber por dónde tenemos que ir. Es una contribución también al derecho a la salud así que muy contentos y muy contentas de este encuentro que hicimos el día de hoy. Es una felicidad muy grande de unión de humanidad. Me pareció excelente esta reunión. Me siento muy bendecida, disfruto al máximo todo lo que voy viviendo. Y es una gran satisfacción de que cada vez tenemos más derechos. La verdad que he merecido de tanto trabajar tantos años y que esto es un logro y bueno, es un buen incentivo. Gracias por ver el video.